bueno sucede señor y señoras que en nuestro querido el salvador ha habido un gran fuerte esmo un gran fuerte esmo de 6 grados donde la zona afectaba en un jolotán a miguel pero en tío huerte en todo el territorio te lo voy a dejar aquí unos videitos al tiempo pasamos el arco 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 bueno de que estaban ahí los datos preliminares de que fue al frente a las costas de jolotán frente a las costas de jolotán 66 kilómetros lejos de la playa de espino un día de 51 kilómetros hipote esto fue el 622 bueno que estén bien saludos bueno y en e y bueno y shout